Esto es lo que es un equipo de termoterapia, más o menos anda valorada entre 250 mil a 300 mil empiras. Es un equipo para tratar el tratamiento no invasivo de la leishmaniasis en extremidades cuando tienen menos de 5 lesiones cutáneas. Las otras lesiones se tratan intralesional y esto va a venir a mejorar porque solo es una sesión clínica. La leishmaniasis está bajo de redes y servicios. Tenemos médicos ya capacitados para ello con el equipo de primera. Solo se lo dieron a dos regiones, a Colón y Atlántida. Y cuando alguien lo necesita en este agradecimiento de salud, lo pide a redes, redes se lo da y después lo vuelve a regresar a redes. ¿Por qué? Para cuidar el equipo. Solo tenemos un solo equipo y este equipo nos va a dar una respuesta porque sabemos que con la leishmaniasis en la parte central y de Jutiapa tenemos bastante gente con la leishmaniasis cutánea en nosotros y este es un tratamiento no invasivo que nos va a dar buenos resultados.